El Evangelio Dice bellamente el Salmo 106 Gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. El Evangelio nos introduce más y más en esta hermosa revelación del Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 a 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron vasijas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el Esposo, salgan a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas gritando, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísima palabra, hermosísimo Evangelio. Este Evangelio tiene como dos perspectivas. Como dos etapas. La primera es, la llegada del Señor es como la llegada del esposo a la esposa que le espera. O el esposo que está esperando a su esposa. Es llegar entonces a ese momento grato, inmensamente bello de un encuentro. Pero entonces, como llega tarde, llega tal vez en la noche de un largo viaje, hay que tener la lámpara encendida. Esa lámpara encendida es la fe, es el amor. Hay encuentros entonces que se te pueden dar tantas veces. Cuando encuentras a Jesucristo, cuando encuentras momentos de inmensa fe, cuando tienes momentos de oración profunda, cuando sientes que en efecto con Jesucristo es todo lo más hermoso y bello, el Señor ha llegado como un esposo a su casa, a su esposa. Pero llega el momento final de la muerte. Para el cristianismo, la muerte no es algo fatídico. La muerte es el encuentro con el esposo, que nos tiene preparada la casa, la mansión eterna. Y llegamos, pero hay que llegar con la lámpara encendida. Fe, amor, vida limpia. Amor que llega hasta él, hasta el final de su momento, para entrar así a la casa, al encuentro grande y definitivo. Un cristiano que muere es ya aquel que ha entrado a las bodas eternas, a la casa del esposo Dios que siempre nos espera. Señor, danos siempre estar preparados, tener la lámpara encendida y tener siempre ese amor tan inmenso a ti que nos esperas y que siempre estás ansioso y estás creando en nosotros el deseo de encontrarte siempre para tener paz en esta tierra y luego paz eterna. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.